Hola a todos, bienvenidos una vez más a un video nuevo de Asphalt Street Storm Racing y estamos acá una vez más corriendo contra un Aston Martin vamos cambio perfecto uy se puede ganar con cambio perfecto muy bien no la tenía en cuenta anteriormente pero nos sirvió no usamos el nitros está genial o si lo usamos así lo usamos 350 va a ser que ausentes hay por acá nos van a desafiar de nuevo tratar de aprovechar el nitro perfecto pasar y correr si es un 684 control 677 pero es que ese 677 es un clase A es diferente cambio bueno vamos a practicar el cambio perfecto no no cogí ni un solo cambio perfecto 526 pero es un C contra una diferente creo que nos va a pedir cambio mejorando que está mejorando está mejorando algo no hay chat por acá toca para chatear bueno aceptar ahora todos quieren correr es que igual no hay mucha gente en este momento a esta hora del día o sea medio día casi no hay gente comparar y también depende de la categoría vamos cambio bueno perfecto cambio bueno no 400 metros se puede 513 contra un 526 hicimos una gestión bastante interesante a ver ausente favorizo verá está por ahí a gerard vamos a mirar sí en un srt charger ese modelo no lo he visto srt el cat el cat para lo que no saben es como la versión más tope de touch uuuy que paso arranco otra vez cuando se abra deje el cat está en cambio bueno cambio perfecto perfecto no puedo sacar el cambio perfecto muy bien uff por fin las tengo en nitro porque si no ahí lo dejamos guardado le ganamos al gil cada 800 metros 10 y en el rango 19 muy bien repararon a tener que cambiar de vehículos y o si aunque no quiera bueno aceptar otra vez 882 cada carrera apuesta total vamos a ver cómo nos va otra vez con ese gil cat vamos pues que se suben demasiado las revoluciones y no puedo acertar el cambio al final 400 metros y me ganaba así que no hay lío o sea si a un vehículo de clase A se le puede ganar parece ser que sí dependiendo de cómo arranques traía la diaria completa muy bien vamos a reclamar no me deja ni respirar 677 ya hemos jugado con este jugar varias veces listo ya pues que a veces es difícil al final el cambio perfecto es difícil más cosas cuando está súper revolucionado el carro entonces no perdimos nada cambios perfectos uno vamos a reclamar ocupado bueno ahí está Fabricio ver a esperar vamos a cambiar esto vamos a cambiar de vehículo porque este ya toca mandó la reparación y lo normal así que tengo sí o sí cambio vehículo colección vamos a irnos con el m2 porque no estrenas el m4 vamos por el m2 el m4 el m4 ya lo vamos a tener ya habrá tiempo de subirlo de a poco vamos a subirlo al ya apareció en un vídeo entonces al menos al principio ya lo vamos a seguir subiendo poco a poco y nos vamos a ver quién está disponerlo por acá en reno el mejor auto 830 cuando ha entrado 850 pero es más liviano así acepta aceptan a 100 respuestas desafiando así de desafío otra vez no se hay veces el desafío se ha rechazado bueno vamos a un 4 j si nos participa y podrás ganar 10.000 un c contra un b el mejor carro vamos a mediar el quinto marín vamos 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 se agregan más estamos en 4 j estamos chévere y estoy súper atrás tenemos que alcanzar alguno cambio perfecto no has perdido cambio perfecto que vamos de últimas si estamos en tiempo de reacción muy lento estamos subiendo en liga de bronce esto está bien claro que sí vamos a mirar 4 j viene ahorita ahora si hay más gente porque no ese 4 j no me arriesgaría bueno aceptar 850 pasar y correr muy bien nos quedan tres minutos de vídeo así que vamos a mirar como lo hacemos uy 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 qué pasó se quedó pegado el cambio perdimos esta carrera esta ocasión porque definitivamente si ese cambio fue fatal ah obviamente 539 535 se siente la diferencia bueno quinto marit otro vehículo que esté disponible por acá contra el cual podemos correr bueno está bien está bien que seguir corriendo contra mí está bien 850 830 el torque pero también influye mucho el tema del nivel del vehículo al parecer por lo que veo cambio bueno cambio bueno vamos uff 400 metros estamos perdiendo contra un 539 obviamente el nivel es diferente aunque uno no se pone a mirar eso es simplemente correr y correr y correr vamos a pasar la última carrera quien más está disponible bueno está bien no te han desafiado ah bueno pasar y correr no perdemos nada más que todo lo que gane es por finalizar la carrera creo que nos va bien por ese lado vamos 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 uff super tarde cambio lento hacemos el litro de todas maneras ya me gano pero bueno 545 contra un 535 era lógico que iba a perder ahí no subimos ni bajamos de nivel las en la liga bronce vamos supremamente genial vamos a dejarlo hasta acá espero que les haya gustado este vídeo nos veremos en una próxima oportunidad con un vídeo un nuevo día fall street stone racing y pues si les gustó ya saben qué hacer manito arriba si les gusta el contenido suscríbase es muy importante y pues dicen nuevo pero es que no me gusta ese juego pues si te gusta y si me gusta él es no me gusta ese juego pero me gusta algo nosotros de la saga que también están en el canal como el stream y si si no pero aquí no está el juego tenemos al 8 en facebook por lo menos un vídeo a la semana hasta el 9 a toda no 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 le he vuelto a subir por muchas razones técnicas que ya miraré cómo resolver y pues no tengo nada más por decir sino que nos vemos en el siguiente vídeo y en la próxima en el próximo estaremos usando este autito tenemos vinilos para personalizar acá que es el que tenemos por defecto y este otro que también está está bien así que dejémoslo está ahí espero que los haya gustado les haya entretenido un poquito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós es una bestia es muy bonito el diseño